Para todos los amantes del Grupo SACEN Ella tumbió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Las nunca soché, las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más queda No enviaré cenizas de rosas Y pienso evitar un roce secreto De aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más queda No enviaré cenizas de rosas De aquel amor de música ligera Nada nos vibra, nada más queda 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 Gracias, totales